Música 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 Corte María, dueño de mi alma, doce solita, amame la mano, eres tan linda, oh, una rosa, dame tus besos, córguete costa. Corte María, dueño de mi alma, doce solita, amame la mano, eres tan linda, Corte María, dueño de mi alma, doce solita, amame la mano, eres tan linda, oh, una rosa, dame tus besos, córguete costa. Corte María, dueño de mi alma, doce solita, amame la mano, eres tan linda, oh, una rosa, dame tus besos, córguete costa, amame la mano, eres tan linda, oh, una rosa, dame tus besos, córguete costa. Corte María, dueño de mi alma, doce solita, amame la mano,